Quisiera amarte otra vez como ayer Quisiera darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Vivo sufriendo esperando aquel momento Para que vuelvas de nuevo junto a mi Y a ti en mis brazos tenerte, acariciarte Y así entregarte lo que algún día pedí Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Quisiera amarte otra vez como ayer Quisiera darte lo que algún día te di Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Mis besos llenos de amor y fuego ardiente En cuerpo y alma entregarme hasta morir Vivo sufriendo esperando aquel momento Vivo sufriendo esperando aquel momento Para que vuelvas de nuevo junto a mi Entre mis besos llenos de amor y fuego ardiente Y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, todo mi amor Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Todo mi amor, toda mi ternura Y así brindar por nuestro querer Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez Por si volvieras, por si volvieras Por si volvieras a mi lado otra vez